La Laida La Laida La Laida Soy una lanza tirada Que un moreno como soy que muero por mis palabras Y a las cuatro me vestí, salí conmigo a la calle Llegué a la orilla del río y ya manera había pasado Música Llegué a la orilla del río y ya manera había pasado Y estaba en el pie de un amor con el arpa recosada Más atrás venía Briseño, el cuatro venía pinando Después llegó Carusi con su maraca en la mano Llegó Pedro Emilio Sánchez con la voz como un canario Y a las cinco de la tarde, jodito al baile llegamos Valera, toca, velarpa, Briseño al cuatro le daba Y Carusi las maracas y Pedro Emilio cantaba Y allí se prendió esta fiesta Y todo el mundo gozaba Briseño le daba el cuatro con una muñeca rara Y todo el que lo veía se quedaba admirado Ese es el mejor guatrista que ha salido de mi llano ¡Gracias!